Naruto. Mira a las estrellas capítulo 23 malgastado el equipo 7 y Tazuna se dirigieron por el camino. Naruto estaba leyendo su libro de botánica la mayor parte del camino, pero era consciente de su entorno. Kakashi estaba leyendo también de su libro naranja. Naruto se paró frente a Tazuna con Sakura a su izquierda y Sasuke a su derecha. Kakashi estaba en la parte de atrás. Mientras avanzaban por el camino, la mente de Naruto comenzó a volar. Él no pudo evitarlo. Si encontraba la flor que estaba buscando, tendría el reactivo. Una fórmula para dar vida a los muertos. Fue lo primero que leyó en el Necronomicon y fue muy prometedor. La capacidad de revivir impecablemente a los muertos sin importar cuánto tiempo hayan sido las posibilidades. Si lo eligiera, podría revivir eficazmente a cada ninja que haya vivido. Aunque eso sería grotesco. Aparentemente el reactivo era bastante impredecible según Shell. Úselo para poco y terminará con un cadáver sin sentido o no sucede nada. Se usa mucho y los órganos individuales de un cuerpo mutan en sus propias criaturas vivientes. La idea de algunos tipos de órganos mutantes moviéndose no era un pensamiento presente. El problema era que mientras el Necronomicon mostraba cómo hacer el reactivo, no mostraba la dosis. Era comprensible que, después de todo, la dosis difiriera entre especies y el libro no estuviera escrito por manos humanas, entonces, ¿por qué mostraría la dosis para ellos? Probarlo probablemente sería complicado. Naruto ojeó su libro. Ojeando las páginas encontró poco que no supiera. Por lo tanto, su mente vagó más allá. Empezó a pensar en la posible identidad de lo que era esta otra fuerza en el trabajo. Tulu ya era bastante duro, pero ahora había un títere invisible que tiraba de sus cuerdas esperando su oportunidad de atacar. Lo que o quien sea es alguien adivina. Sheil dijo que podría ser cualquier cosa, desde alguna fuerza psiónica hasta un dios externo. Naruto esperaba que no fuera un dios externo. Los dioses externos eran mucho, mucho más poderosos que Tulu, eran tan poderosos para Tulu como Tulu para los humanos. Los dioses de los dioses atraer su atención no era bueno para nadie involucrado. Afortunadamente, la mayoría de los dioses externos raramente, si alguna vez interactúan a tal grado con los humanos, si hubiera posibilidades de que fuera una débil entidad psiónica, Sheil podría deshabilitarla fácilmente. Hasta ahora la suerte estaba de su parte, pero eventualmente esa suerte se agotaría. Por el lado positivo, si Naruto tenía tiempo durante esta misión, finalmente podría comenzar a practicar su forma de Eldritch. Todavía tomaría años antes de que pudiera cambiar de forma a voluntad, pero solo poder usarlo por ahora era una ventaja. Aunque Sheil estaba inusualmente callado sobre exactamente cómo lo iba a activar Naruto. Naruto apartó esos pensamientos y volvió a su libro. Pasó la página cuando pasaron dos charcos. Fue solo después de pensarlo que Naruto levantó una ceja ante esto. Él miró hacia el cielo. No hubo señales de que hubiera llovido durante días. Miró el charco con cautela. Ociosamente echó un vistazo a los otros en su grupo. Notó que Sakura y Sasuke lo ignoraron, pero Kakashi pareció enfocarse ligeramente en él. Era solo una pista, pero Naruto podía decir que Kakashi era cauteloso con los charcos. Fue solo después de que pasaron cuando dos figuras saltaron. Llevaban guanteletes con cuchillas donde cadenas de shuriken entre ellos volaron hacia adelante envolviendo a Kakashi. Bueno, eso se ocupa de lo difícil, dice uno de los ninjas. Las cadenas se estremecieron y lo hicieron pedazos. En un momento lleno de adrenalina Naruto arremetió contra los dos ninjas. Su látigo de tentáculo cortante dejando cortes profundos. Aunque los dos ninjas eran bastante buenos evadiendo el apéndice. ¿Qué es este hermano, un niño con ojos de estrellas? Dice uno de los ninjas. Su protector de frente tenía un único cuerno y el símbolo de la aldea oculta de niebla. Olvida al niño, consigue al viejo, dice el otro ninja, este con dos cuernos. Naruto continuó atacando con su tentáculo, fue solo después de un momento cuando Sasuke saltó. Pasando por Ansigns. Se llevó la mano a la boca. Cire Stile. Giant Cire Boljutsu, dijo Sausuke mientras una gran bola de llama salía volando de su boca. Reaccionando rápidamente los dos ninjas esquivaron. Solo para que les arroje un kunai. Cortó el hombro de los dos cuernos de ninja. Naruto miró a Sakura quien estaba preparando otro kunai. Pensando rápidamente, creó un clon. Sasuke continuaba luchando contra el ninja usando taijutsu para mantener ocupado al cuerno mientras evitaba las garras en el guantelete. Cuando salió uno de los clones de Naruto, ambos comenzaron a atacar al ninja con sus tentáculos. Entre la embestida constante de los tentáculos kunai y la bola de fuego ocasional, los dos ninjas estaban a la defensiva. Sasuke activó su sharingan para mirar a los dos y no ser golpeado por los tentáculos de Naruto. Fue solo después de un momento que Kakashi saltó de los arbustos para sacar al ninja dejándolos fuera de combate. La lucha se detuvo y se volvió hacia sus alumnos. Estoy impresionado, esos dos tenían que ser chunin y los sostuviste con bastante facilidad, dice Kakashi. Estás vivo, dice Naruto y Sakura, incrédulas. Kakashi señala hacia donde su cuerpo estuvo una vez. Era una pila de madera astillada. Quería ver quién era su objetivo y cómo manejaría la situación, superó mis expectativas, dice Kakashi. Kakashi se vuelve hacia Sasuke. Y veo que activó su sharingan. Congradulations, podemos entrenar sobre eso más tarde, dice Kakashi. Sasuke sonríe. Me alegra que todos hayan podido mantener la cabeza en peligro, dice Kakashi. No eran tan fuertes, dice Naruto. Tiene razón. Esa fue una táctica de libros de texto. Naruto y Sasuke los mantuvieron ocupados, doy mi apoyo mientras protejo al cliente, dice Sakura. ¿Conoces el libro de texto por dentro y por fuera? Pregunta Naruto. Tal vez, dice Sakura con una pequeña sonrisa y un encogimiento de hombros. Kakashi sacude su cabeza sonriendo debajo de su máscara. También he visto cosas peores, dice Sasuke. Sasuke mira a Naruto mientras dice eso. Naruto levanta una ceja por un momento antes de darse cuenta de que estaba hablando sobre el pólipo volador que Naruto le mostró. De cualquier forma que ustedes tres pongan mis miedos a descansar ahora, atena a estos dos y enviaré uno de mis citatorios para informar al pueblo. Ahora, Tazuna, me gustaría hablar con usted, dice Kakashi. Al notar que suda un poco, Tazuna sigue a Kakashi al bosque. Naruto comienza a atar a los dos Chunin noqueados. Mira allí las máscaras de Gashi Gauntless. Tomaré esto, dice Naruto mientras saca el equipo. ¿Qué vas a hacer con esas cosas? Pregunta Sakura. Naruto se encoge de hombros. Veré cómo funcionan y los reproduciré. Podría incluso agregar algunas mejoras aquí y allá, dice Naruto. Entonces, ¿quiénes son estos tipos, aparte de mis ninos? Pregunta Sakura. No lo sé, pero obtuvieron algunas cosas interesantes. Parece que están cargando unas cuantas ampollas probablemente venenosas. Parece que las garras del guantelete estaban cubiertas de esas cosas, dice Naruto mientras saca un rollo de almacenamiento. Él sella los guanteletes, los venenos y las máscaras de gas. Bueno, eso debería mantenerme ocupado cuando volvamos a casa, dice Naruto. Naruto guarda el pergamino y espera pacientemente a Kakashi. No fue una larga espera por una vez. Kakashi camina hacia ellos con Tazuna mirando al suelo. ¿Cuál es la historia? Pregunta Sasuke. Aparentemente, Tazuna está construyendo un puente para conectar a Wave con el continente. El problema es que un magnate naviero llamado Gato tiene un dominio estrangulado en el país y no quiere que se construya el puente, de lo contrario, pierde su control sobre el país. Como un frente para el contrabando de productos ilegales y el tráfico de drogas y el puente lo arruinaría así que ha contratado a los ninos faltantes para matar a Tazuna, dice Kakashi. De verdad, bueno, esto va a ser fácil, dice Naruto. Todos lo miran. No había sarcasmo en su voz. Fue serio. Oh, vamos, este tipo gato es un idiota. No quiere un puente construido, está bien, pero ¿por qué fallas más altas cuando puedes volar el puente con Tazuna sin más? Los explosivos son más baratos que los desaparecidos. Así que sí idiota, dice Naruto. Gracias, niña, me sentí mucho mejor, dice sarcásticamente Tazuna. Naruto tiene un punto, porque un tipo que es tan rico y pocos explosivos sería más confiable y rentable si es tan codicioso, dice Kakashi. Sí, es tan idiota que abruma su avaricia, dice Sakura. Eso es algo poderoso y estúpido, dice Sasuke. Así que esta misión acaba de obtener el rango B, tal vez A, si hay ninos más fuertes por venir. Deberíamos regresar a casa, dice Kakashi. Naruto se estremeció. Esta era su oportunidad de obtener la flor de vine y ahora podría deslizarse entre sus dedos. Luki Tazuna comenzó a contarles una historia sobre su hija y su nieto huérfano. Mirar las otras caras tuvo el efecto deseado. Vamos Kakashi, viste lo que hicimos, podemos tomar cualquier cosa que el idiota nos arroje, dice Naruto. Y si nos topamos con algo demasiado para que podamos manejarlo, puedes ocuparte de eso, dice Sakura. Kakashi piensa por un momento. Viste lo bien que manejamos Chunin, dice Sasuke. Kakashi mira a sus alumnos por un momento y luego se vuelve hacia Tazuna. Ok, vamos a completar esta misión, pero una vez que termine voy a tener que hablar con el Okage sobre ti, cometió un error en una misión que pudo haber matado a mis alumnos. Vamos a resolver algo. Lo tengo, dice Kakashi. Sí, gracias, no sabes cuánto significa hacer olas, dice inclinándose Tazuna. Naruto sonríe. Ellos volvieron a la pista. ¿Qué era lo peor que Gato podía arrojarles? Bien, ahora, debido a la situación en la que nos encontramos ahora, ustedes tres harán lo que yo digo. Yo digo que corran, dice Kakashi. Los tres asienten. Bien, empecemos, dice Kakashi. Una vez más, se dirigen hacia la carretera. A medida que transcurre el día, el sol comienza a ponerse. Kakashi decide levantar el campamento y partir temprano en la mañana. Una vez que se estableció el campamento, se sentaron alrededor de una fogata para calentarse. Sentado alrededor, Naruto estaba impresionado por la combinación de la luz del fuego y los colores del sonido que provenían de ella. Mirar a un fuego así no puede ser bueno para tus ojos, dijo Kakashi. Lo siento, es solo que los colores que salen del fuego son increíbles. Casi puedo mostrarte, dice Naruto. ¿De qué estás hablando? Pregunta Tazuna. Los ojos de Naruto le permiten ver el sonido. También tienen otros efectos, como la completa inmunidad a las ilusiones y le permiten leer cualquier idioma escrito. También puede saber instintivamente cuando le mienten. Hablando de eso, conociste a Naruto. ¿Que Tazuna había cometido un error en su misión? Pregunta Kakashi. Tenía mis sospechas pero decidí no expresarlas, dijo Naruto. Naruto si algo así vuelve a suceder por lo menos al menos déjame saber de tus sospechas, pregunta Kakashi. Oye, lo siento, todavía no estoy acostumbrado a discernir las mentiras, dice Naruto. Kakashi asiente. Esas habilidades útiles que obtuvieron esos ojos, dice Tazuna. Los ojos de Azatot pueden ser muy útiles si sabes cómo usarlos, dice Naruto. ¿Qué es un Azatot? Pregunta Tazuna. Todos los ojos caen sobre Naruto. No estoy del todo seguro, dice Naruto. Era cierto, nadie sabía mucho sobre Azatot. Ni siquiera los grandes antiguos u otros dioses externos sabían mucho sobre él. De cualquier manera, los tengo ahora, así que bien podría usarlos, dice Naruto. Bueno, suenan útiles, pero me asustan, dice Tazuna. Debidamente señalado, dice Naruto. De vuelta en Konoha en un insane manicomio, la figura vendada de la familia de Danzo caminó por los pasillos. Él caminó a la habitación final. Abre la puerta, dice Danzo. El doctor le abrió la puerta. Tenga cuidado, ahora es pasivo y le llevó mucho tiempo que su mente estuviera tan lúcida como ahora, pero su mente puede romperse en cualquier momento, dice de doctor. Danzo miró al hombre con una camisa de fuerza atada a la cama. Sus ojos vendados. Las cicatrices, visibles debajo de las vendas, mostraban las marcas autoinfligidas donde las arrancaba. Tommy, tengo algunas preguntas que quisiera hacerte, dice Danzo. El hombre comienza a reír. Preguntas, respuestas, preguntas, ahora viene un extraño a jugar Danzo mira al hombre que canta para sí mismo. ¿Qué viste cuando el chico Uzumaki te miró a los ojos? Pregunta Danzo. ¿Puedes oírlos? Las flautas y los tambores están sonando. Puedo, los oyes. Lo mantienen dormido. Caos. He visto a caos. ¿Qué caos? Pregunta Danzo. No es un caos o un caos, es el caos. Ojos y orejas, extremidades y dientes. Todos nosotros simplemente estamos debajo. Grandes y fuertes, arrullados por los tambores y las flautas que los golpean. ¿Qué viste Tommy? Pregunta Danzo con severidad. Tommy solo se ríe. Vi el centro de todo. Vi lo que adoran los kami. Vi a Dios como Dios, dice Tommy mientras se ríe. Danzo salió de la habitación. Si dice algo que nos lleve a determinar lo que vio, házmelo saber, pregunta Danzo. El doctor asiente. Danzo salió del manicomio. Él no era tonto. A pesar de lo que el locaje creía, Danzo sabía que Tommy había perdido la cabeza por culpa del niño Uzumaki. Las emociones de Irufens no le dejarían ver la verdad. Danzo no cometería ese error. Quería saber qué hacía el chico y cómo lo hizo. La gente simplemente no se vuelve loca de manera espontánea. Tampoco se despiertan con una línea de sangre desconocida, algo cambió con el niño. Al principio, Danzo pensó que podría descubrir algo, cualquier cosa. Surohot seguiría al niño con Anbu de Hiruzen, pero a Danzo le quedó claro que de alguna manera el niño sabía que estaba siendo observado. Como aún no se sabía, pero Danzo sospechaba los ojos del niño. Incluso si le tomara años a Danzo, él averiguaría exactamente qué es Naruto Uzumaki. Sabía muy poco, pero sabía lo que fuera que no tenía nada que ver con el zorro, y a Danzo no le gustó ese hecho. Iba a descubrir que era Naruto, de una forma u otra. Por el bien de Konoha, tuvo que actuar. Yba. 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 Yba.